Sí, pero yo creo que lo razonable y lo que marca el sentido común y la responsabilidad de un partido político tendría que haber sido una sola respuesta, respeto y acatamiento a la decisión del Tribunal Constitucional. Es lo que hemos dicho los socialistas desde hace meses, es lo que hemos venido repitiendo, es lo que hay que hacer y es lo que hemos hecho nosotros. Y yo sí aprovecharía esta situación para volver a hacer un emplazamiento a todos los partidos políticos para que sean responsables y respeten la separación de poderes y sean lo suficientemente serios como para reconocer que el Estado de Derecho funciona, ha funcionado y así se ha demostrado. Las garantías de los derechos en este país están vivas y vigentes y eso lo ha demostrado el que pudiera haber un recurso al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional haya podido incluso enmendar un fallo del Tribunal Supremo. Y creo que sería incluso la hora de que alguien rectificase cuando desde un lado y otro del espectro político se lanzaban acusaciones de intencionalidades políticas o conspiraciones que han quedado finalmente absolutamente demostradas que no existían. Esa es una situación compleja y difícil para la democracia, muy problemática a la hora de decidir, se ha decidido, nos parece una noticia muy importante y ahora vamos a tener unas elecciones con todas las fuerzas políticas que han querido presentarse dentro del marco democrático. Y yo creo que ahora a Bildu habría que hacerle dos exigencias. La primera, que se ha acabado ya la época del victimismo, del disimulo, y ahora toca poner encima de la mesa propuestas, programas, tienen que decirle de verdad a la sociedad vasca cuál es su proyecto y qué es lo que plantean y sería bueno que ahora que van a estar concurriendo con todos los demás en la lice electoral hiciesen como el resto de partidos democráticos y trabajasen conjuntamente con todos para conseguir que ETA desaparezca definitivamente de nuestras vidas. Creo que esas son las dos peticiones que se le pueden hacer. Y espero que a partir de ahora dejemos de hablar de un partido político, una coalición, y cada uno nos dediquemos a explicar a los ciudadanos lo que queremos hacer, qué propuestas tenemos para ayuntamientos y diputaciones, y dejemos esta especie de campaña de publicidad gratuita que hemos hecho durante mucho tiempo.